bendiciones mi gente amada que bueno es poder llegar hasta ustedes gracias por estar pendiente de esta transmisión que es la primera del año dos mil dieciocho y que aprovechamos en ella para felicitar y bendecir sus vidas felicitarte por este nuevo año y desearte que sea un año lleno de la gloria de Dios pero sobre todo de su dirección para que tú llegues a alcanzar aquello que Dios espera que tú alcances y con el fin de de algún modo colaborar con cada uno de ustedes yo quisiera hoy hablarles a todos y antes de nada quiero pedirles a que se pongan cómodos en el lugar donde se encuentran que busquen su biblia que busquen una libreta que trabajen conmigo para que este tiempo sea un tiempo de bendición y de edificación para cada uno de ustedes vamos a estar utilizando varias versiones de la biblia con el fin de ser más específico en lo que queremos proyectar y también vamos a pedir que si usted tiene la posibilidad de ir con nosotros a cada uno de los pasajes que vamos a mencionar también vamos a pedir que usted lo haga quiero recordarles el tema el tema es que tus planes vayan acordes a los planes de Dios para ti que en este año dos mil dieciocho no solamente planifiques hacer cosas sino que te asegures que lo que planificas hacer vaya alineado a lo que el cielo ha determinado que tú hagas en este año antes de nada yo quiero orar yo quiero invitarte a que oremos porque quiero declarar en el nombre poderoso de Jesús que la bendición del Señor llega a tu vida y que todo lo que hasta ahora no ha podido producir resultados en el nombre de Jesús lo va a producir quiero también en este momento unir mi espíritu al tuyo ponerme de acuerdo contigo para que toda inseguridad todo miedo todo temor y todo lo que el enemigo ha estado usando por años para que tú no conquistes lo que Dios espera que tú conquiste hoy caiga por tierra yo quiero orar contigo oremos desde el lugar donde tú estás padre en el nombre de Jesús ahora mismo yo me conecto con cada vida que está mirando este video esta transmisión en vivo y te pido Señor que seas tú permitiendo que esta palabra caiga en buena tierra y que produzca el fruto que tú esperas que esta palabra produzca oro Dios declarándole el fin a todo espíritu de estancamiento oro ahora en el nombre de Jesús declarando que todo lo que no caminaba ahora va a comenzar a andar que todo lo que por años se había mantenido detenido ahora en el nombre de Jesús va a avanzar y yo ahora creo en mi espíritu que todo lo que te hacía la guerra para mantenerte abajo cuando Dios ha determinado que tú estés arriba hoy queda roto hoy queda desecho hoy queda molido en el nombre poderoso de Jesús declaramos un año de victoria un año de alcance un año de conquista para ti los tuyos el tema nueva vez es que tus planes vayan acordes a los planes de Dios quizás muchas veces te has preguntado y por qué lo que yo planifico no me resulta porque lo que yo quiero lograr no lo alcanzo primero antes que nada quiero que vayamos al libro de proverbios capítulo 19 verso 21 y lo voy a leer según la nueva nueva traducción viviente que dice lo siguiente el hombre puede hacer todos los planes que quiera pero el propósito del señor es el que va a prevalecer el hombre puede hacer todos los planes que quiera pero si esos planes no están alineados al propósito de Dios esos planes no van a prevalecer entonces punto número uno que hoy quiero compartir contigo es asegúrate de que antes de tú llevarles tus planes a Dios tú te preocupes por saber cuáles son los planes que Dios tiene contigo en este año pregúntale a Dios en oración señor que tú quieres que yo haga que tú esperas de mí que tú esperas que yo te dé a ti en este año y el señor te va a hablar el señor te va a instruir y no necesariamente lo va a hacer a través de una voz audible sino que el señor va a poner en tu corazón lo que él espera que tú hagas pero además de ponerlo en el corazón Dios nos ha dejado pistas para saber que nosotros esperamos que Dios perdón espera que nosotros hagamos en ese sentido quiero decirte que Dios todo lo que hace lo hace con un propósito el señor no hace nada para que ocupe un espacio en la tierra no hay un propósito detrás de todo lo que Dios crea con referencia a esto la Biblia dice en el libro del profeta mayor Isaías capítulo cincuenta y siete verso quince que el señor habita la eternidad es decir el futuro mío es el pasado de Dios Dios conoce todos los tiempos porque la habita en todos los tiempos basándonos en esto Dios antes de crearte a ti él dio la necesidad que tú ibas a venir a suplir a la tierra si observamos por ejemplo el señor hizo al hombre con propósito hizo a la mujer con propósito esto lo tenemos acá según el texto sagrado específicamente nos dice el libro de Génesis capítulo uno verso veintiséis entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza para que señoree la razón por la que Dios hizo al hombre fue para que señoreara el señor no hizo un humano solamente para ver al humano andando en medio del huerto no lo hizo para que señoreara esto es hablando del propósito para el cual el señor creó al hombre si vemos el propósito para el cual el señor creó el señor creó a la mujer lo tenemos en Génesis dos dieciocho y según la versión P DT dice lo siguiente entonces hablando del propósito para el cual el señor creó a la mujer dice entonces el señor Dios dijo no le hace bien al hombre estar solo por tanto le haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como él mientras que Dios creó y formó al hombre para que señoree el propósito de Dios al crear la mujer era que le hiciera compañía al hombre porque no era bueno que el hombre estuviera solo es decir Adán viene a señorear Eva viene a acompañarlo porque no es bueno que el hombre esté solo cada uno de ellos tiene un propósito pero si vamos más adelante vemos que también en el libro de Jeremías capítulo uno verso cinco y ahora la versión Dios habla hoy dice lo siguiente antes de darte la vida ya te había yo escogido y antes de que nacieras ya te había yo apartado te había destinado a ser profeta a las naciones fíjate como el señor le aclara a Jeremías y le dice tú no tenías vida todavía y ya yo te tenía preparada la asignación que yo quiero que tú cumplas en la tierra quiero que oigas esto antes de tú pisar el planeta tierra ya Dios te tenía preparada la asignación que él quiere que tú cumplas aquí para él tú tienes una misión que es distinta a la que tienen tus hermanos a la que tienen tus padres a la que tienen tus amigos hay una asignación que te fue dada a ti y es tu responsabilidad llevarla a cabo para esa asignación Dios te preparó tú viniste con un diseño es por eso que tú a veces te das cuenta que aunque intentas hacer cosas distintas a la que a la tú tienes buenos resultados ahí porque tú nunca vas a poder tener éxito haciendo algo contrario a lo que tu creador determinó que tú hicieras entonces tus planes en el año dos mil dieciocho tienen que ir alineados a los planes que Dios tiene contigo de dónde surgen esos planes del propósito y de la asignación para la que tú fuiste creado tu asignación vino con tu diseño tú traíste un diseño a la tierra que no te lo dio el humano te lo dio Dios un diseño que hace que tú seas fuerte en áreas que otros son débiles un diseño que hace que sin tú ir a la escuela tú puedas fluir mejor que otros en áreas determinadas todo tiene que ver con tu diseño entonces pastora ok usted me dijo al principio que yo tengo que ir a la presencia de Dios y pedirle al señor que él me diga cuáles son los planes que él tiene para mí quizás ahora mismo hay muchísima gente diciéndome pero yo le pregunto eso a Dios y no oigo que él me hable y la razón de esto es que a veces él sí nos habla pero otras veces él sencillamente dice observa lo que ya yo puse dentro de ti y eso te va a dar una pista de lo que yo quiero que tú hagas Dios es un diseñador y él siempre va a querer que tú fluyas en el diseño específico que él puso en ti es por esto que yo siempre le digo a los jóvenes cuando tú no sepas qué carrera estudiar nunca estudies una simplemente porque tú sientes que ahí tú vas a producir mucho dinero las carreras universitarias el mejor modo de escogerlas no es por la cantidad de dinero que te dejan es porque tú tienes que medir y ver qué tanto esta carrera va acorde con mi diseño con lo que me apasiona con lo que me gusta porque déjame decirte algo hay algo que tú traes desde antes de nacer algo que no hay materia universitaria que te lo pueda dar algo que no hay profesor en el mundo que te lo pueda transmitir viene contigo es tu don es tu gracia es aquello en lo que tú eres fuerte ahora bien escucha esto no hay capacitaciones humanas que pueda darte a ti lo que tú no tienes las capacitaciones humanas solamente pueden alinearte en lo que tú traes solamente solamente pueden afilarte en lo que ya tú posees entonces lo más sabio a la hora de elegir una carrera o a la hora de aprender algo es que eso que vayamos a aprender sirva para sacarle filo a lo que ya traemos punto número uno pastora como planifico planifica según la idea de dios para ti pastora como yo me doy cuenta de esa idea mirando mis fortalezas mirando mi diseño voy a encaminarme rumbo a lo que dios espera que yo produzca basado en el diseño que él me dio eso es lo primero que quiero que veamos en esta noche y quiero continuar diciéndote que muchas gentes dicen ven acá y porque es que mis planes no salen como yo espero que salgan es que para que salgan bien y para que sean prosperados tienen que basarse del plano que tiene dios para ti el libro de los salvos capítulo uno hablando del hombre dice que el hombre justo va a ser prosperado en todo lo que emprenda pero si pensamos un poquito acerca de lo que la biblia le llama hombre justo entonces entendemos que un hombre justo es uno que está guiado por dios es uno cuya vida está dirigida por los preceptos de dios y a este hombre dirigido por dios dios le da una promesa diciendo todo lo que ese hombre haga va a prosperar tú no puedes prosperar si tú no estás alineado a lo que dios quiere contigo en ese mismo orden entro al punto número dos mucha gente tienen un diseño tienen un destino dios los ha marcado para la conquista de algo pero ellos están lejos de aquel que los creó sabes algo yo de hecho quiero hacer un paréntesis porque yo agradezco al señor por toda la gente que nos escribe y continuamente me dicen mire pastora yo todavía no soy cristiana o no soy cristiano pero sigo sus mensajes o yo me edifico con la palabra que usted da que bueno pero más importante que todo esto es que tú tengas una conexión con dios tú necesitas tu creador tú para que te vaya bien necesitas estar conectado con el dios que te hizo no basta oír una palabra linda que te guste o algo que te edifique en este año para comenzar con buen pie comienza poniendo a dios delante la biblia dice en el libro de apocalipsis capítulo 3 verso 20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre y oye mi voz yo entro y seno con él dale la entrada a dios en tu vida porque de qué te vale tener buenos planes si el que dirige tu vida no es el señor hoy quiero decirte que no importa cómo tú sientas que tu vida está a veces nosotros cuando recibimos visita en la casa no queremos si la casa no está del todo ordenada no queremos dejar pasar personas porque no queremos que vea quizás quizás el desorden que hay o que la casa no está tan limpia como debería de estar tu vida es tu casa y hoy el señor te dice no importa lo desordenada que esté tu vida déjame entrar déjame entrar para yo organizarla déjame entrar para yo alinear todo lo que yo puse dentro de ti déjame entrar para sacar la basura deja a dios entrar porque más importante de llevarles planes a dios es que tú le lleves tu vida al señor cuando tú le llevas a dios tu vida él trae a ti el plan que él tiene para ti y lo respalda y hace que te vaya bien en aquello que tú programas hacer para su gloria punto número tres en esta vida estamos como pasajeros y advenedizos lo único que nosotros hacemos aquí es cumplir un tiempo que tiene fecha de caducidad porque así como nacimos nos vamos a ir de la tierra en algún momento el día que nosotros nos vamos lo sabe el señor la vida que tenemos no es una vida propia le pertenece a dios él nos hizo un préstamo de vida y como es un préstamo el día que él la quiere tomar de nosotros él viene y la busca el fin de la vida es cumplir con aquello para lo que fuimos enviados a la tierra por eso tener éxito escúchame escúchame tú que me que me ves en esta noche yo quiero decirte algo tener éxito no es solamente tener posesiones tener éxito no implica en que te conozcan tener éxito ni siquiera significa tener una buena casa ni siquiera significa haber alcanzado muchas cosas en la vida tener éxito es cumplir con la asignación para la que tú fuiste enviado a la tierra y hacerlo bien tener éxito es volver a la manufacturera que te lanzó a la tierra que viene del cielo que está allá en la presencia del padre ir donde dios al final de tu vida y decirle al señor lo que tú me encomendaste lo hice bien y si tú hoy hoy no has vivido del modo que dios espera que tú vivas si hasta el día de hoy tú miras hacia atrás y y no puedes decir wow yo yo siento wow como que de verdad le he fallado a dios quizás tú hoy miras y dice wow cuántos errores yo he cometido o aquello que yo debí de hacer de un modo no lo hice como tenía que hacerlo hey no te preocupes que esta palabra no llegó a ti de balde sabes por qué porque no solamente estamos teniendo un nuevo año en el 2018 estamos teniendo un nuevo capítulo y con ese nuevo capítulo estamos teniendo de parte de dios una oportunidad de comenzar otra vez y de comenzar bien aquello que en otro tiempo hicimos mal cómo vas cómo va tu vida quizás tú tienes 15 años o quizás tienes 20 quizás tienes 25 30 40 50 60 yo no sé cuántos tú tengas pero una cosa sé hoy es tu primer día de tu nueva vida vívelo bien hoy el señor quiere decirle a alguien yo quiero hacer contigo borrón y cuenta nueva no traigas a memoria las cosas pasadas porque aquí yo contigo voy a hacer algo nuevo pero mi pregunta es tú estás dispuesto a hacer que todo dé un giro en tu vida y decirle a todo lo que quedó mal tú vas a ver la nueva versión de mí la vida se trata de vivir bien y llevar a cabo la asignación para la que tú fuiste diseñado hablando de esto el apóstol pablo en el libro de segunda de timoteo capítulo 4 verso 7 dice lo siguiente y ahora yo voy a leer la versión dios habla hoy esta versión ahí en ese verso de la biblia dice lo siguiente he peleado la buena batalla he llegado al término de la carrera me he mantenido fiel esa palabra a mí de verdad me impacta porque el apóstol pablo dice he peleado la buena batalla tú sabes que hay batallas en la vida que no son dignas de ser peleadas y que la batalla que tú tienes que pelear es la que dios quiere que tú pelees hay cosas que en este año tú vas a tener que aprender a ignorar porque sencillamente no merecen tu atención y dios te dice asegúrate de que tú no estás perdiendo fuerzas enfoque atención en cosas que no merecen tu atención escucha lo que te voy a decir dios en este año te va a dar la capacidad de hacerte sordo a comentarios que te debilitan dios en este año te va a dar la capacidad que aún tú mirando cosas que puedan desenfocarte tú puedas seguir adelante sin que esto te afecte hoy yo en el nombre del señor creo que dios te da la capacidad de tú filtrar lo que merece tu atención y lo que definitivamente no la merece el apóstol pablo aclara y dice yo he peleado la buena batalla la que me correspondía pelear como no en este momento recordar también lo que dijo david cuando en el campo de los de los guerreros de israel él preguntó lo siguiente y qué le van a dar al que venza este filisteo a mí siempre me ha llamado la atención esto porque david además de que está dispuesto a echar el pleito él quiere saber qué le van a dar al que lleve a cabo esta batalla que le van a dar y cada vez que tú vayas a pelear con algo o con cualquier situación tú primero pregúntate qué me van a dar que yo voy a ganar merece esto mi atención sí o no realmente yo debería de enfocarme en esto sí o no pablo se enfocó en lo que debía de enfocarse y por eso al final de su vida él pudo decir yo he peleado no las batallas que cualquiera quiso que yo peleara ni siquiera las batallas que el diablo quiso que yo tuviera no yo yo peleé la que me correspondía a pelear yo peleé la buena batalla pero además de esto pablo en el libro de segunda de timoteo capítulo 4 verso 7 añade diciendo he llegado al término de la carrera y yo quiero decirte algo tu vida wow dios mío siento a dios tu vida termina cuando termina tu carrera aquí el que te trajo aquí es el que determina cuando tú terminas y yo quiero hablarle a dos tipos de personas ahora mismo personas que están planificando demasiadas cosas y están creyendo que ellos son los dueños absolutos de sus vidas y de hecho está siendo egoísta porque no te estás preocupando por agradar a dios en lo que haces y el señor dice hey yo no te traje a ti solamente a cumplir tus planes personales yo te traje a ti aquí a que tú cumplas con la asignación que yo te di me levanta la mano desde el equipo de producción tengo todo mi equipo aquí hoy grabando conmigo este live en vivo qué bueno es tenerles a todos aquí y alguien me dice que hay una pregunta vamos a ver cuál es la pregunta pastora en nuestra audiencia alguien nos dice aprovechando que usted habla acerca de la asignación cómo puedo yo saber cuál es mi asignación perfecto cómo puedo yo saber cuál es mi asignación vamos a volver al libro de jeremías capítulo 1 verso 5 recordemos esto el señor le habla al profeta diciendo antes de que te formase yo en el vientre te conocí te santifique y te vi por profeta a las naciones jeremías no podía venir a la tierra decir que él quería ser maestro de escuela bíblica eso no fue su asignación el señor le habló claro le dijo tú eres profeta la asignación de dios para ti cuenta con un diseño especial que va acorde a lo que dios espera que tú hagas por eso aquello para lo cual tú fuiste diseñado es aquello en lo que tú puedes fluir bien eso es número uno como yo sé para que dios me llamó porque cuando dios te llama algo en lo que quiere que tú funciones él te diseñó perfectamente para que tú lo hagas bien pastora como yo sé número uno lo hago bien número dos como yo sé a que dios me llamó porque todo lo que yo hago basándome en el llamado de dios será respaldado por él muchas veces las personas comienzan a hacer cosas porque ven a otros hacerla dios no va a respaldar lo que tú haces porque ves a otro hacerlo dios va a respaldar lo que tú haces porque recibiste la indicación de él para hacerlo cuando dios te llama como pastor tu iglesia va a crecer la gente se va a convertir el pueblo que dios te entregó no solamente va a aumentar en números sino que va a aumentar en todos los niveles y todas las dimensiones porque porque dios va a respaldar su idea contigo cuando dios te llamó a predicar tú no tanto tienes que preocuparte porque te inviten créeme anoche yo estaba predicando acá en la casa yo decía que cuando tú tienes llamado tú no tienes que promoverte no 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 lo hagas dios se va a encargar de promoverte muchas veces la gente me dice pastora pero si yo tengo un diseño de predicador o de predicadora y a mí no me dan parte en la iglesia donde yo me congrego predícale a la gente con la que tú te relacionas en tu trabajo predícale a la gente que estudia contigo en la universidad predícale a tus vecinos porque te digo algo los verdaderos predicadores no necesitan un púlpito el púlpito necesita a los verdaderos predicadores es decir cuando tú puedas desarrollar lo que tú traes aunque no sea en la plataforma que tú esperas tener aunque sea desde abajo oye mira se va a saber de ti porque si tú lo haces con el diseño con el respaldo y fluyes en lo que dios te pidió que tú acciones escúchame se va a oír de ti sin que tú tengas que promoverte sin que tú tengas que preocuparte porque no te abren puertas porque no te dan púlpito se va a oír de ti david nunca se preocupó porque lo llamaran y que luego buscaran del palacio él simplemente hizo bien el trabajo que en ese momento se le había encomendado cuál era cuidar las ovejas muchos comentaristas dicen que la mayoría de los salmos que fueron escritos por david fueron escritos en el tiempo cuando él estaba en el patio cuidando las ovejas y yo quiero decirte hoy que no importa en el lugar donde tú estés y no importa ni siquiera si lo que tú estás haciendo ahora no se parece a la asignación que tú sabes que traes de dios tu éxito hoy va a estar en que también tú puedes fluir de este lugar donde te encuentras quizás estás trabajando para otros y tú dices ay es que yo me siento tan infeliz porque yo siento que yo estoy para ser empleador no empleado de otros pero déjame decirte algo esa experiencia que tú estás tomando hoy no es de balde esa experiencia esos aprendizajes aunque no estés en el nivel donde más adelante dios te va a poner esas experiencias de hoy te van a preparar para tu mañana y hoy yo te digo preocúpate no importa si estás como david en un patio cuidando ovejas desde ahí hazlo con excelencia porque se va a oír de ti no importa si tú estás trabajándole a otro hazlo bien porque el señor dice en su palabra en lo poco me eres fiel y en lo mucho te pondré de hecho tú pruebas que estás listo para manejar lo tuyo propio cuando tú cuidas bien lo ajeno que te ha sido confiado así es que no te desanimes la asignación viene con un diseño tú has sido llamado por dios a ser aquello en lo que fluyes bien tú has sido por dios llamado a ser aquello en lo que eres respaldado por él deseo mira de corazón decirte esto porque yo siento como en mi espíritu que mucha gente puede estar pensando pero pastora yo sé que dios me llamó a pastorear y mi iglesia no crece una cosa es que no crezca por un tiempo porque ciertamente hay procesos hay procesos donde incluso personas que fueron llamadas para algo puede que no le vaya bien en un tiempo eso también pasa pero cuando no te va bien hay algo que te va a hacer mantenerte en la posición y en la encomienda que dios te ha dado y que es si yo no veo el resultado que me puede hacer a mí mantenerme en la asignación que dios me ha dado si yo no veo resultado dentro de ti hay algo que se va a mantener vivo y ese algo que se va a mantener vivo aunque tú por un tiempo no veas el resultado se llama pasión la asignación viene con una pasión que no te suelta viene con una visión que tú la puedes ver terminada aún cuando tú cierras los ojos cuando tú tienes propósito de dios no es que tú tienes una visión es que la visión te tiene a ti y aunque por tiempos tú quieras apartarte y decir ya yo no voy a hacer esto porque yo me siento desanimado esa pasión va a volver a vivir en ti y esa pasión va a ser que tú te mantengas en el lugar donde dios te quiere aunque en un momento en una pausa tú no veas resultados pero al final lo vas a ver al final tú vas a ver resultados porque dios va a respaldar aquello que él destinó para que tú hagas continuamos acá yo sé que hay muchas preguntas yo sé que hay mucha gente interactuando que no tengo la cámara frente a mí porque estoy aquí pendiente de lo que estoy leyendo para ustedes pero sí quiero animar de que si tú tienes una pregunta por favor mira yo de verdad estoy aquí para con corazón sencillo y sincero poder según lo que el señor me permita darte luz instruirte ayudarte a entender lo que dios desea que tú entiendas en este tiempo ya no es hora de andar a la ciega ya no es hora de andar pendiente a lo que otro hizo para yo hacerlo ahora es tiempo de decirle al señor cuál es tu asignación para mí porque ya yo no quiero andar errante por ahí haciendo cosas que al final no no me van a dar resultados ahora yo quiero que tú bendigas mi plan y de la única manera como dios va a bendecir tu plan es que tu plan se desprenda del plan que él tiene para ti pablo dijo he peleado la buena batalla he llegado al término de la carrera hace unos minutos yo hablaba y decía que dios espera que tú no planifiques de modo egoísta sino con el fin de darle gloria a él pero además quiero decirte esto yo quiero hablar con personas que de algún modo han dicho en algún momento mi tiempo se terminó ya yo tengo 60 años pastora o ya yo me gradué o ya yo hice lo que iba a hacer o yo siento que ya yo terminé mi amor eso no es así porque si tú hubieras terminado ya tú no estuvieras viendo este vídeo la muestra de que tú no has terminado de vivir aún es que tú sigues vivo y mientras tus pulmones respiren tú tienes que proponerte darle fruto a dios quizás no igual que antes quizás desde otra plataforma pero tú tienes que mantenerte fructífero para el señor hasta el final de tus días hay una frase que mencionó la madre teresa de calcuta y la menciono porque ciertamente a mí me impacta bastante y es esta que dice que nadie me mande a descansar porque yo voy a tener toda la eternidad para hacerlo y mientras yo viva yo estaré trabajando hasta que yo muera este es un ejemplo de una mujer que no le importó tener en el final de su vida un marcapasos ella como quiera con todo y marcapasos con ya la edad que tenía ella nadie la pudo detener y yo le hablo hoy a esa gente que se han puesto en pausa ellos no porque dios los ha puesto en pausa sino ellos tú no tienes derecho a poner tu vida en pausa el único que tiene derecho a ponerte en pausa a ti es el que te dio la vida y si él no te ha puesto en pausa no pongas tu vida en pausa tú hay algo nuevo que tú puedes emprender ahora hay algo diferente que tú puedes hacer ahora yo te animo a que este año dos mil dieciocho tú pienses en algo que todavía no has alcanzado y te propongas alcanzarlo para la gloria de dios he peleado la buena batalla dice pablo he llegado al término de la carrera y me he mantenido fiel cuando fue que pablo dijo que llegó al término de la carrera ya cuando estaba próximo a ser ejecutado pero mientras no había nada que lo detuviera ni las víboras lo de los detenían ni las piedras lo detenían ni las persecuciones lo detenían nada paraba al apóstol pablo de igual modo yo declaro que la unción de pablo hoy cae sobre ti para que no haya nada que te detenga óyeme bien nada y yo le hablo al desánimo y declaro en el nombre de jesús de nazaret que este año lo que te venció antes tú lo vas a vencer y yo le hablo a todo espíritu de doble ánimo que te tiene por un tiempo tomando cosas y dejándola por mitad eso se rompen este año porque declaramos que tú vas a comenzar y vas a terminar lo que te propongas sabes la biblia dice que mejor es el fin del negocio que su principio porque el modo como terminamos siempre es mejor que el modo como comenzamos así es que no importa si comenzaste mal lo importante es que te propongas terminar bien y poder decir al final de tu vida lo que dijo pablo he peleado la buena batalla he acabado la carrera y me he mantenido fiel ya casi concluyendo no sé si hay más preguntas de la audiencia hay más podemos responder algo más antes de proseguir dice alguien más si ya conozco mi asignación cómo sé cuándo debo iniciar el ministerio si aún no siento que he recibido el llamado para iniciarlo ok escucha esto la biblia dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo todo tiene su hora a veces nosotros entendemos que el hecho de no estar ejerciendo directamente el llamado que el señor nos dio es que no estamos avanzando no hay un avance que no tiene que ver con con que te vean hay un avance que no tiene que ver con que te inviten a predicar hay un avance que tiene que ver con echar raíces y cuando sea la hora de tu brotar y que todos vean lo que tú traes va a venir definitivamente va a venir con un sentir entonces es muy posible que tú conozcas tu ministerio y conozca tu asignación pero que todavía el tiempo no sea el de tu brotar o el de que ya tú seas público porque ahora dios te tiene echando raíces y eso es lo que puede estar pasando con muchos de los que ven este video y a veces yo quiero hablar de hecho quiero aprovechar este esta pregunta porque ciertamente echar raíces para dios es muchísimo más importante que que te vean porque si te ven sin raíces cualquier viento que venga y te azote te va a llevar al piso no va a ser duradero lo que se va a ver en ti entonces dios está más preocupado por los fundamentos que por la exhibición el hecho de que tú hayas venido ya con un ministerio implica que en algún momento tú lo vas a ejercer porque dios no invierte de balde por algo el puso todo lo que puso en ti si no ha llegado el momento prepárate para el momento porque va a llegar si todavía no es el tiempo y tú no lo sientes no te preocupes lee biblia aprende todo lo que puedas aprender de la palabra pero también lee buenos libros sé selectivo en lo que tú oyes sé selectivo en lo que ves que todo lo que recibes que todos los depósitos que tú haces en ti mismo vayan alineados a enriquecer lo que tú traes para que en el momento que te toque exhibir todo lo que ya tú tienes lo hagas del modo que debes de hacerlo con excelencia para la gloria de dios vamos a proceder con esto yo tengo aquí algo que me gustó mucho cuando estaba tomando mis apuntes y dice tu propósito existió antes que tú existiera es decir dios no te creó para decir déjame ver dónde que lo voy a poner no 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 déjame ver qué hago con él o qué hago con ella no fue así no mi amor no 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 tú viniste aquí a cumplir con un papel escúchame esto para el cual dios no quiere que tú busques un sustituto así es que déjame decirte a veces tú vas a sentir como que lo que dios te está diciendo que te llamó a hacer es muy grande y es posible que tú digas ahí es que yo no me siento capaz no discutas con tu creador porque él sabe mejor que tú todo lo que tú traes hay cosas de ti que tú ni siquiera te has dado cuenta que la tienes y ya dios la vio por eso el señor le pudo llamar a gedeón valiente valiente al cobarde gedeón él se veía como cobarde por su condición en el momento dios lo veía basándose en lo que él había puesto dentro de gedeón fíjate como jacob se llamó en un tiempo jacob cuya traducción es engañador usurpador mentiroso pero luego se le cambia el nombre a israel pablo en un tiempo se llama saulo luego se le cambia el nombre a pablo hay un cambio porque en ay dios mío padre gracias en el dos mil dieciocho declaro que va a haber un giro va a haber un cambio donde ya tú no vas a ser conocido por cómo tu familia te veía o ni siquiera por cómo tú mismo te veías en este año será revelado el diseño y la asignación que dios tiene contigo en el nombre de jesús porque fue a cumplir con algo que tú viniste aquí de hecho la biblia dice en el libro de segunda de corintios capítulo 5 verso 20 que somos embajadores de dios en la tierra que vinimos a cumplir con una asignación cuál es esa asignación hacer que se expanda el reino de los cielos aquí porque somos los representantes del señor en la tierra así es que si hay alguna otra pregunta estamos aquí estamos live con nuestra gente hoy dios mío que bendición para mí de verdad poder llegar hasta ustedes de este modo y estamos a totalmente dispuestos a responder cualquier pregunta que ustedes tengan así es que la pueden hacer hay un verso más que quiero compartir con ustedes que está en el libro de efesios capítulo 2 verso 10 y ahora la voy a leer esta palabra según la versión reina valera contemporánea el libro de efesios 2 10 dice así nosotros somos hechura suya hemos sido creados en cristo jesús para realizar buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que andemos según esas buenas obras fíjate que yo no soy salva por buenas obras pero a mí me salvaron para que yo realice buenas obras y tú eres el representante de dios en la escuela donde trabajas en el barrio donde vives en la familia que tienes en el vecindario donde recientemente te mudaste tú eres el representante de dios en el hospital en la oficina en cualquier área donde ahora mismo tú estés tú eres el representante de dios y dios te tiene ahí para que tú puedas proyectarlo a él a través de buenas obras ese es otro punto que quiero tratar con ustedes porque mucha gente quizás dice pastora pero yo no tengo ese ministerio yo lo que tengo es un proyecto personal o yo tengo un negocio o yo soy un profesional de tal área y ahí yo ejerzo fíjate que aleluya ministrar significa servir y el ministerio no necesariamente tiene que ver con ser un predicador itinerante o con ser un maestro de la palabra o con ser no 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 dios te dice desde el lugar donde tú estás ministra así tú seas una profesora de niños haz que esos niños puedan ver a jesús a través de ti ministrales a ellos porque dios espera que desde donde tú estás desde donde tú te encuentras tú puedas ejercer tu ministerio cuál es el de ser un embajador de cristo como representándolo hablando como él espera que tú hables manejándote como él espera que tú te manejes haciendo que la luz del señor brilla a través de ti me parece que hay otra pregunta verdad que sí vamos a ver si es pastora alguien aquí dice que conoce su asignación ya está claro del llamado que tiene y dice que es un llamado de sanidad pero tiene temor a veces hacer las oraciones por las personas para que el llamado sea efectivo tiene temor de orar por las personas y sabe que fue llamado a un ministerio de sanidad yo creo y no sé si porque yo me siento como en familia hoy aquí yo me siento como que ustedes están todos sentados aquí conmigo en la mesa de mi comedor y que se están bebiendo este cafecito conmigo eso es yo pensando creo que una de las cosas que hace que la gente que tiene ese llamado de administración por sanidad le dé un poquito de miedo orar es la parte de y si no se sana si no se sana y entonces dicen que yo no fui llamada déjame decirte algo el ministerio no es tuyo el ministerio es de dios tú solamente representas el ministerio encárgate de hacer tu parte que dios encarga de hacer la parte de él no ves que el miedo te limite de hecho yo quiero decirte esto la biblia en el libro de mateo capítulo 25 yo he estado hablando de esa parábola todos estos últimos días pero es que me gusta mucho porque es que me hace pensar la biblia dice en mateo capítulo 25 que el señor a uno dio un talento a otro dio dos y a otro dio cinco talentos el que recibió cinco talentos lo multiplicó y llevó y devolvió al señor diez talentos el que recibió dos lo multiplicó y llevó cuatro pero el que recibió uno lo enterró porque tuvo miedo y ahora mismo yo le estoy hablando a esa persona que dice yo tengo el llamado de sanidad pero me da miedo mi amor déjame decirte algo no hagas no hagas lo que hizo aquel que recibió el talento dice la palabra que por miedo él lo agarró y lo enterró hoy yo declaro en el nombre del señor que tú vas a tomar el miedo y lo vas a enterrar y tú vas a orar por todo el que dios te ponga al frente porque un enfermo que dios te ponga al frente es un escenario para dios exhibir su gloria a través de ti ahora por todo el enfermo que dios te ponga al frente se va a sanar el que dios quiere que sea sano y el que no se sane va a recibir fortaleza para poder pasar por su proceso de enfermedad y hacerlo del modo que dios espera que lo haga pero una bendición u otra bendición va a recibir tú solamente encárgate de cumplir tu parte lo otro le corresponde a dios entierra el miedo y exhibe el talento ya no permitas ni un solo día más que haya un enfermo frente a ti que tú no ores por él llegó el tiempo de activarnos según la asignación que el señor nos ha encomendado hay otra pregunta más si pastor alguien también dice cuál sería la consecuencia de no responder de manera afirmativa al llamado a la asignación que dios nos ha entregado vamos a seguir en la parábola de los talentos porque la biblia dice que al que enterró el talento lo que se le dio aún eso poquito que no supo multiplicar le fue quitado y se le otorgó al que fue un gestor del talento finalmente las personas que no cumplen con el llamado no podrán decir lo que dijo pablo al final de su vida peleé la buena batalla terminé la carrera señor lo hice bien piensa en que dios confió en ti para ponerte algo en la mano mira te voy a compartir algo muy personal mío y esto lo voy a hacer con todo mi corazón para la gente que nos sigue yo me siento tan agradecida de dios porque él confió en mí y el hecho de yo pensar cada día que dios confió en mí para poder yo transmitir lo que él quiere transmitirle a la gente para yo hablar de él y que la gente diga cuando oye la palabra que dios pone en mi boca me habló dios eso para mí es algo muy grande y ustedes no se imaginan como yo muchas veces lloro de agradecimiento a dios diciéndole señor wow tú confiaste en mí y si tú confiaste en mí para que yo ejerza este ministerio señor yo te prometo que no te voy a quedar mal yo necesito que tú sepas esto dios te ha dado demasiado y él se merece lo mejor de ti él no se merece que tú le quedes mal él confió en ti poniéndote un ministerio en las manos ejércelo mira escúchame óyeme lo que te digo hoy aunque tú no tengas fuerzas actívate yo sé que hay alguien que ahora mismo me está mirando y dice yo no tengo fuerzas pastora yo no te estoy preguntando si tú tienes fuerzas yo te estoy diciendo tú tienes una asignación comienza aunque no tengas fuerzas porque cuando dios vea tu disposición mira en el nombre de jesús yo te garantizo que la fuerza va a venir que el ánimo va a venir comienza encárgate de comenzar y activar lo que dios quiso que tú hagas en este tiempo en el nombre de jesús ya casi concluyendo yo me imagino que ustedes dirán ay pero cuánto ha durado todo esto ya casi me voy discúlpenme ya casi terminamos yo quiero finalmente a ya para concluir leerte algunas ideas que yo creo que te pueden servir de mucho lo número uno lo número uno recapitulando lo que ya mencionamos es que para tener éxito con tus planes en este año dos mil dieciocho lo primero que necesitas hacer es tener una relación correcta con el dios que te creó tú necesitas conocer a jesucristo mira si tú todavía no lo conoces yo de verdad te te pido que terminando de ver este vídeo vayas a tu habitación y le diga señor aquí no hay nadie solamente estamos tú y yo te entrego mi vida recíbeme como propiedad tuya porque desde hoy yo paso a ser tu hija para que tú seas mi dueño tú sencillamente ahora es así y dios te va a escuchar y con esto tú vas a pasar a la familia de jesucristo y yo te garantizo que tu vida dará un giro tremendo así es que te animo a que número uno para que te vaya bien en este año establezcas una relación correcta con el señor número dos necesitas mantenerte conectado no solamente que tú ores y digas bueno ya yo me entregué al señor o que quizás como yo sé que hay muchas personas ahora mirando esto digan bueno yo me congrego en una iglesia o yo soy cristiano desde mi casa porque veo mensajes de youtube todo eso es posible el problema es que eso no basta porque además de ser cristiano porque vas a una iglesia o porque oyes mensajes vas a tener que tener una conexión con tu padre hablando de esto jesús en una ocasión dice libro de juan capítulo 5 verso 19 yo quiero que ustedes me permitan leerlo esta vez según la versión nv l h dice jesús hablando de su conexión con el padre en verdad les digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta sino que lo que debe hacer al padre eso él hace porque el hijo solamente hay dios mío lleva a cabo los deseos de su padre tu conexión con dios va a ser que aún cuando tú quieres hacer cosas que están fuera de la voluntad de para ti tu corazón reciba una alerta tú sabes que hay gente que han comenzado a hacer planes y el señor les habla y le dice eso no viene de parte de mí o saca eso de tu agenda porque yo no apruebo eso de dónde surge todo esto eso surge de tu conexión con dios yo te puedo hablar de cosas que yo he pensado hacer y el espíritu santo me la desmonta todas y me dice eso no va eso no se va a dar pero como yo recibo eso en intimidad con mi papá en oración porque tu tiempo de conexión con dios va a filtrar lo que él quiere y lo que él no quiere para ti así es que el número uno tener una relación con el señor número dos tener una conexión con él número tres número tres el plan de dios fue creado pero es tuya la decisión de llevarlo a cabo no es solamente decir ay yo estoy conectada con dios ya yo soy cristiano yo soy cristiana y que tú haces para que lo que dios quiere que tú hagas se lleve a cabo no es solamente decir señor mira úsame no espérate tú tienes que comenzar algo tú tienes que accionar tú tienes que accionar vas a tener que hacer algo porque todo lo que el hombre justo haga prosperará pero fíjate cómo dice la biblia lo que haga lo que no haga no va a prosperar aunque él tenga la la facultad de hacer que prospere cuando lo lleve a las manos del señor para que prospere tú tienes que hacer algo así es que tiene que ponerle acción a ese propósito que el señor tiene contigo finalmente finalmente escucha esto que esto te va a gustar mucho aunque el plan que tú ha construido el plan que tú hiciste haya fallado quiero decirte que el propósito sigue inalterable si el plan falló haz otro plan porque el propósito sigue inalterable tú sabes por qué yo digo esto porque quizás mucha de la gente que me está mirando a mí ahora mismo diga ay pastora yo creo que tenía el plan de morirme junto con mi esposo y mi esposo me abandonó y ahora se fue con otra mujer y yo estoy sola mi amor te digo algo tu plan era morir con él pero él no entendió no entendió el diseño y te voy a decir una cosa si él no entendió el diseño el propósito tuyo sigue inalterable así es que el propósito no cambia tú eres la que tienes que cambiar de plan cambia de enfoque ya olvídate de lo que quedó atrás y enfócate en lo que está adelante y yo le estoy hablando a madres ahora mismo que fueron abandonadas solas con sus hijos que sienten que el mundo se le cayó arriba mi amor no el que te sostiene se llama dios él es tu roca y él es tu marido y va a pasar a ser el padre de tus hijos tú tranquila sigue adelante dios mío que esto no te derrumbe que este sea un año de relanzarte el propósito es inalterable si el plan por una mala decisión de alguien se rompió o por algún error que tú mismo cometiste falló vuelve a establecer otro plan pero que sea sobre la base del propósito que dios tiene contigo que es inalterable quizás tú me digas pastora el año pasado yo abrí un proyecto y fracasó ajá y eso qué significa que tú te vas a quedar de brazos cruzados no vuelve y relánsate porque los grandes éxitos siempre surgen de las plataformas de los fracasos un fracaso es solamente una oportunidad para tú tener éxito escucha bien porque ya tú vienes con el aprendizaje de lo que quedó mal así es que no dejes que el fracaso sea tu final si salió mal vuelve y haz otro plan pastora y si yo me lancé a un ministerio y quizás este no tuve los frutos que yo esperaba tener bueno quizás una de las cosas por lo que los ministerios a veces no tienen los frutos que deben de tener es porque no se preparan como deben antes de lanzarse entonces si eso te pasó a ti pausa toma una pausa prepárate mejor y relánsate pero que el fracaso no sea el final porque el plan puede variar pero el propósito se mantiene inalterable gracias por estar con nosotros espero que esto te haya edificado y quiero también decirte que estamos abiertos a que si tú nos tienes que escribir nuestro correo está en punto yesenia arroba gmail puntocom y será para mí una gran bendición poder recibir tus ideas tus comentarios lo que quieres hacer en este año y si podemos ayudarte con todo el corazón lo vamos a hacer nuestro ministerio ahora por ustedes para que les vaya bien y no sólo en este año en el resto de vida que te quede en la tierra que vivas productivamente para darle gloria al que te llamó al que te creó al que te formó te bendigo gracias por estar pendiente de esta transmisión y será hasta la próxima bye bye